Hola a todos, Trolasodes, aquí en directo, leyendo cartas de suscriptores desde Osaka. ¿De acuerdo? Bueno, hoy tenemos un invitado, eh, atentos, hoy ha venido conmigo fase 3. Si no has jugado al Sonic 1, pues no te enterarás de nada y tampoco eres gamer, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la primera, eh. Bien, no vuelvas a decir que Shadow of the Colossus es un mal videojuego. Firmado, Arantxa Sánchez, becario. Vale, sí, tienes razón. No puedo decir que sea un mal videojuego porque no tiene jugabilidad y por lo tanto no es un videojuego. Lo siento, no volveré a meter no videojuegos en mi sección. Hola a todos, una semana más. Como sabréis, a veces hay directores y artistas que hacen cosas bastante excéntricas en pos de llamar la atención. Y en este caso, inesperadamente aparece Final Fantasy IX. Como si Square se hubiera convertido en George Lucas o alguna mierda rara y de golpe hubiera sacado ese capítulo perdido que nunca nos trajo para explicaros cosas que pasan antes. La verdad es que no entiendo muy bien la historia de Final Fantasy, son ya muchos juegos y no creo que puedan mantener una linealidad razonable. Pero tras la exitosa saga Final Fantasy XIII, llega este juego secundario, dispuesto a entretenernos. Sí, es secundario, solo ha salido para PC y móviles, por lo tanto tampoco podemos pedirle mucho, no deja de ser un juego menor en la saga. El juego comienza en un entorno completamente oscurecido, que denota las pocas ganas de los diseñadores de trabajar mínimamente. Aparte, sinceramente, podrá ser un juego pensado para Android y para lo que quieras, pero el apartado técnico me parece notablemente flojo para un juego de 2016. Especialmente si lo comparamos con juegos como Asphalt 8. Podemos ver que las pantallas de nombrar personajes son cutres esta vez, son cutres, han metido datos que no necesito, no quiero saber con qué mano se masturba el personaje y mucho menos cosas sobre él. Simplemente le pones un nombre y ya está. Los combates son bastante simples, en este aspecto me recuerda mucho a All the Bravest, simplemente pulsas un botón, atacas y no te tienes que preocupar de nada más. Para ser un primer boss me parece bastante cutre y encima cuando le derrotas descubres que es Cándido Méndez y qué cojones está pasando aquí. Los saltos de escena en este juego son inexplicables y ahora nos encontramos manejando a un mago llamado Vivi capaz de robar pociones de sitios con frutas y demás. Y también te permiten hablar con la gente e incluso a desafiarles a partidas de cartas para las que necesitas 5 cartas, lo cual seguramente indique que se trate de un pay to win. Pero bueno, vamos a lo importante. Vivi, mago negro. Un mago negro de Final Fantasy no tiene nada que ver con un señor que cocina niños albinos en un caldero para hacerse una poción. A pesar de no ser un gran fan de la saga, me he documentado debidamente y he descubierto que el personaje de Vivi está claramente plagiado del mago negro de Final Fantasy 1, lo cual indica que la originalidad brilla por su ausencia en este juego y que nos vamos a encontrar un producto bastante pobre a todos los niveles. Una de las cosas que más está disgustando a los hasta ahora fans de la saga son los minijuegos repetitivos que nos encontramos por todas partes. Correcto, en este caso podemos hablar con unas niñas para que nos dejen jugar a saltar la cumbia. Y podemos hacerlo repetidamente las veces que queramos. Aparte de que tenemos un cursor siempre encima para no perdernos, los mapas no dejan de ser pasilleros como últimamente es tónica en la saga. Sin embargo, a veces nos ponen pequeños estorbos como esta niña que hacen que todo parezca como más... Uy, ahí tiene que haber un secreto muy grande, tengo que ver cómo conseguirlo, estúpido. Una de las cosas que sin duda me está poniendo más nervioso de este juego son estas criaturas llamadas Cupo, que no dejan de ser una especie de versión de Tingle, pero... Cutre, no tiene nada que ver con nuestro famoso Tingle, es más, se parecen bastante a Tingle desnudo. Pero aparte sirven para guardar, y la verdad es que es bastante estúpido, porque acostumbrados al maravilloso guardar punto, esta estupidez tiene que hacer una animación, lo cual nos hace perder tiempo. El juego intenta engañarnos todo el rato con mecánicas que no existen y que al final caen en lo mismo constantemente. Cualquier jugador podría pensar que encima de estas tablas hay que hacer equilibrios, pero nada más lejos, simplemente damos hacia adelante y el personaje acaba pasando. Mi problema con este juego llega en el punto en el que me doy cuenta que en realidad no hace falta que luche, ya que tiene un modo de combate automático que lo puede hacer todo por nosotros. ¿Y para qué queda el jugador? Para mirar, sin más. Es bastante triste el camino que está tomando la saga, y lo que más me preocupa es que los niños del futuro no sabrán lo que significaba caballeros gesto corte por cuatro, y eso me entristezo. Y todavía puedo tolerar ciertos minijuegos, pero mantillar una de las mejores sagas de la historia según algunos, con cutes, me parece rastrero, cutre, y una serie de cosas más que no quiero poner en mi boca al menos en esta sección, ya que nos puede ver público de todas las edades que no se merece improperios de cierto calibre. Sin embargo, aquí podemos verlo todo. Es bastante triste, no sé, no tiene ningún sentido. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que si no te ha quedado perfecto, puedes repetirlo. Y si lo repites, lo puedes hacer perfecto y ya está. Es estúpido, elimina el reto. Algo que me ha triggereado particularmente es el hecho de que los guardias del castillo de Alexandria llevan pantalones, mientras que las guardias del castillo de Alexandria van marcando culo. Correcto, en el caso de los hombres se usa lo conocido como Strategical Bat Covering, y en el caso de las féminas se usa esto. Pero si vamos repetidas veces hacia esa puerta, o hacia cualquiera por las que aparecen soldados, podemos disfrutar constantemente de esta animación, lo cual me parece denigrante. Y lo peor es que no es la primera vez que Square hace algo así. Y es que si nos vamos a Final Fantasy XIV, podemos ver alusiones al mismísimo Gamergate. Respecto a los malos del juego, me quedo sin palabras. Se trata de un bufón rojo y de un bufón azul. Si me dicen que uno se llama Pedro y otro Mariano, me lo creería perfectamente. Una de las cosas que menos entiendo, es la posibilidad de saltar una cinemática con solo pulsar un botón. A mi propia voluntad, si ya estaba en contra del sistema de ejecuciones del nuevo Doom, no veo sentido a algo que si lo pulso yo, podré interrumpir la jugabilidad o incluso la narrativa del juego. Como en los últimos tiempos viene siendo tendencia en esta saga, los mapas son angostos y pasilleros a más no poder. Pero es que el minimapa es ridículamente angosto. Fijaos, podría recorrérmelo en qué, en tres minutos. Aquí se me ha estropeado la grabación, pero quiero que veáis esto. Resulta que vas a una caverna de hielo y Vivi solo sabe magia de fuego. Y lo usan para, quiero decir, asco de falta de originalidad completa. Los que no conozcáis la saga no sabréis esto, pero es que fijaos. En Final Fantasy IV, obligábamos a una niña invocadora a aprender una magia de fuego para derretir un bloque de hielo. Correcto. Ya sé lo que estáis pensando. Pero bueno, en fin. No queda mucho que decir. Final Fantasy IX ha resultado ser un juego para móvil y poco más. Y sí, sé lo que muchos vais a decir en los comentarios del vídeo. Y por eso quiero adelantarme personalmente. Entiendo de sobra que este juego sea un homenaje a una época de los JRPGs. Pero sinceramente, mirándolo con un poco de perspectiva, de parte de un gamer que empezó con una humilde PlayStation 3, yo inicialmente quería hacer gameplays de Call of Duty y rápidamente me enamoré de juegos como Heavy Rain o el fantástico Dark Souls. Y me da mucha pena la gente que haya tenido que jugar a consolas como la Mega Drive, la Super NES, la PlayStation 1 y haya jugado a ese tipo de juegos que parece que te lleven de la mano constantemente. Y se haya perdido esa joya contemporánea de Dark Souls en su infancia. Los niños que crezcan con Dark Souls van bien, pero sinceramente esto que habéis visto aquí no está nada bien. Así que lo siento, pero no podemos volver al Final Fantasy clásico porque esto es un error, ¿vale? Ha sido un bonito experimento, Square, pero no me gusta tu Fantasy Final IX. No me gusta nada. 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 Gracias.